Los zaragozanos ya conocen las mejores propuestas para la temporada otoño-invierno de 14 establecimientos gracias al desfile organizado por Ecos, en esta ocasión con una puesta en escena inolvidable. En un marco incomparable como es este Palacio de la Real Maestronza de Caballería de Zaragoza, celebramos esta presentación de la temporada otoño-invierno con ese objetivo, sobre todo llamar a los ciudadanos zaragozanos a que apuesten por el comercio siempre, por el comercio de proximidad. B y K y Almacén Los Coloniales apuestan por una mujer arriesgada y sofisticada, con prendas y complementos de pelo y muy coloridas. Coinciden así con la propuesta de Escola, Peletería Gabriel o Marengo Moda. En ceremonia los protagonistas de los desfiles han sido los largos midi y los colores vibrantes con pinceladas de granates azules y grises. De etiqueta novios, cantonada, telier y sisinia novias han presentado sus diseños de moda nupcial y para ellos Protocolo Novios propone prendas estampadas y Nacho Rubertes se dirige al novio más tradicional. Porque no deja de ser una pasarela de moda como cualquier otra ciudad de España, como cualquier otra gran ciudad de España e incluso de Europa, que tiene una pasarela, un desfile, una presentación de modas como esta. A mí me gustaría incluso que Zaragoza fuese una capital en la cual se marcasen las nuevas tendencias de la moda a nivel nacional. Los accesorios de Bellostas han servido para completar el look de otras firmas y los suyos propios con un toque muy español. Sobre la pasarela también se han podido ver las colecciones de tutalla y escándalo de looks, moda con tallas para las mujeres con curvas. Los más pequeños también han formado parte de él gracias a Nanetti Kids.